Pies juntillas, según el Diccionario de Autoridades es una frase adverbial que refiere a los pies juntos, es por ello que también se le conoce como salto con los pies juntillas. En sentido figurado significa que se realiza una acción firme. En la literatura moderna se le utiliza para mencionar la firmeza que debe existir con cada meta y objetivo que se traza en la vida, es un relato de lo positivo que es pisar con los dos pies. El sentido es figurado y literal, puede ser figurado cuando se esté dando una enseñanza de la firmeza que representan las acciones, pero también es la acción en donde los pies se juntan y realizan un gran salto, por eso es literal.